Pues ya yo compré algunas cositas para empezar a sembrar, ya están sobre los 50 la temperatura por este lado y compré estas cositas de sembrar y voy a empezar a sembrar semillitas que tengo de pimiento, de chiles, de tomate, para después replantarlo en la tierra. Cuando estén los días un poquito más calientes, así que ya se puede empezar a sembrar así en vasitos. Yo a veces uso hasta vasitos de estos de blancos de fond, que se usa para bebidas y de igual manera me sirve, pero como anduve en unas vueltas y lo pido, me traje estos. Entonces la tierra que voy a usar para echarle a esos vasitos va a ser esta, que esta la tengo aquí, de echarle a la planta que tengo colgante dentro de la casa. Entonces esta es la que le voy a poner. Bueno ya le puse la tierra, ahora nada más dejo las, echo las semillas. Echo las semillas y entonces las voy a poner toditas como en una bandejita para cuando le eche el agua, el agua quede en la bandejita y de ahí siga saliendo y se mantenga húmedo. Y le voy a poner un plastiquito encima, para que mantenga la humedad. Bueno ya están listas aquí en la bandejita. Y una bandejita de cocina que queda refrescada. Y ahora le voy a poner la semilla. Entonces estas semillas que tengo aquí, esta es de pimiento italiano, que es el larguito verde, que le dicen italiano. Y este es uno de pimiento morrón grande, rojo. Estos van a ser los dos que voy a usar en esta ocasión. Y la mitad los voy a echar unas tres o cuatro semillitas en cada uno, porque a veces unas nacen y otras no nacen. Y para ir a la segura, pues yo siempre pongo de tres a cuatro semillitas. No tan juntas, una para acá, así, una acá, una acá. Entonces sabes que cuando se dan, se me haga fácil sacarlas. Este es sacarlas. Ya luego le voy a poner agua. Y esto es lo que yo hago todos los años. Cuestión a esto. Me falta ahora sembrar en las otras que dejé aquí, que me quedaron, las semillas de pepino. Que lo voy a hacer de la misma manera. Así que ya está listo el sembradío de los chiles. Ahora ya los dejo ahí y cuando empieces a hacer cualquier frío que haya escondido, lo entro adentro de la casa. Y así hasta que ya los pueda dejar aquí afuera.